Es un hecho que ha conmocionado a toda la gente del barrio Candioti y les aseguro que también nos ha conmocionado muchísimo a nosotros. Alrededor de las 19.45 horas, el comercio se aprestaba ya a cerrar sus puertas en Calchines al 1500. Dos personas tocan timbre, las puertas se encontraban cerradas, se encontraba en el comercio la hija con su padre, el señor Carández, de 54 años. La hija mira al padre antes de abrir, como diciéndole, abro, y el padre le dice que sí, que abriera. Irrumpen las dos personas estas, directamente se abren en el comercio, manifestando que era un asalto a punta de arma de fuego. Automáticamente en una reacción del señor Carández se abalanza sobre el sujeto, se escucha el disparo, se dan a la fuga del sector, del lugar del hecho. Las primeras informaciones que tenemos no se había consumado la sustracción de elemento alguno. El hijo, en una actitud muy rápida, levanta a su padre y lo lleva él mismo hasta el hospital Cuyen. Bueno, y horas después, el señor es sometido a una intervención inmediatamente y fallece producto de la herida de la que había sido víctima. ¿Hubo algún forcejeo, alguna pelea? Eso estamos tratando de determinar. Inclusive en el lugar del hecho estuvimos con el señor fiscal, el doctor Jorge Andrés, tuvieron todos los peritos en el lugar. Estamos trabajando desde el mismo momento de ocurrida la circunstancia en distintas zonas. Así que es un poco lo que puedo decirles, narrarles al respecto. ¿Habo de dos personas? ¿Alguna pista? ¿Detenidos? ¿O la posibilidad de estar cerca de esclarecer esto? Mire, esos elementos, usted sabe que en los primeros momentos es difícil poder suministrar ese tipo de información. Reina un secreto en la investigación, por ende nosotros somos muy cautos, somos muy prudentes, estamos trabajando con distintas hipótesis en torno a los autores. Así que no descartamos absolutamente nada.